Música Yo me voy, yo me voy, yo me he, yo me voy, yo gara que ya me voy Sí, cámbio no estoy inventando Bueno amigos, állos bajo, állos Cáp kann no estoy inventando Sí ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Gracias! 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 seguir la pista, ver tu respuesta. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!